13 CRIATURAS MISTERIOSAS CAPTADAS POR UNA CÁMARA Bienvenidos a un nuevo video. Gran parte de nuestro planeta está aún sin explorar, y no sabemos qué más puede haber ahí afuera. Hace millones de años los dinosaurios vagaban por la Tierra, y también podría haber todavía algunas criaturas extrañas por ahí. En este video vamos a hablar de algunas criaturas misteriosas. ¿Eres nuevo en este canal? Asegúrate de suscribirte y darle a la campana de notificación. Y antes de empezar, también dale al botón de me gusta. 13. UN SIGBIN Algunas personas han seguido el rastro de lo que creen que es el SIGBIN. Esta misteriosa criatura procede de la mitología filipina, vive en las sombras y solo se mueve de noche. Imagínate una criatura con el cuerpo de una cabra, pero con la espalda arqueada como un gato. Su pelaje, tan oscuro como la noche, le permite fundirse con la oscuridad. El SIGBIN posee poderes que pueden embrujar incluso a las almas más valientes. Las leyendas dicen que puede cambiar de forma y adoptarla de un animal inofensivo. Con unos ojos que brillan como ascuas, puede hipnotizar a cualquiera. 12. EXTRAÑA FIGURA PÁLIDA Una cámara de seguridad ha captado una figura blanca, pálida y delgada, con la espalda encorvada, dando vueltas por la noche. Parece tener algo parecido a brazos y piernas. Sin embargo, no hay constancia de que nadie la haya visto, pero está grabada en video. Esta figura apareció en Moorhead, Kentucky, y un equipo de investigación paranormal se puso en contacto con la persona que publicó el video para obtener más detalles y poder explorar. El líder del equipo cree que la criatura es similar a las descripciones del Screecher de la mitología eslava del sur. La figura pálida no muerta que se levantó de la tumba para perseguir a las personas que le hicieron daño. 11. BÚHOS ESPELUSNANTES Las crías de The Búho de la India se han hecho virales porque parecen extraterrestres. A algunos les parecen bellas, mientras que otros ni siquiera sabían que eran búhos. Cuando los pequeños búhos salen del cascarón, no se parecen a ninguna otra criatura. Con sus ojos grandes y sus cuerpos esponjos parecen seres de otro planeta. Su extraño aspecto les ayuda a sobrevivir en la naturaleza hasta que crecen y son capaces de cazar por sí mismos. Y como los búhos son nocturnos, se quedan solos por la noche mientras los padres cazan. 10. CRIATURA ARRASTRÁNDOSE POR LA PARED Imagínate que das la vuelta a la parte trasera de tu casa y ves una extraña criatura sin pelo pegada a la pared. Un hombre estaba de excursión cuando oyó un extraño sonido procedente de la parte trasera de una casa abandonada. Dio la vuelta y vio una espeluznante figura escarbando. La criatura no parecía haberle visto hasta que cogió un palo para lanzárselo. Se asustó y empezó a huir por el tejado de la casa. Pero lo que es esta criatura sigue siendo un misterio, ya que no coincide con ninguna historia mitológica ni con avistamientos. 9. DUENDE EN LA VIDA REAL Una figura bajita está sentada y se prepara para atacar en un cuarto. Es rechoncho de extremidades delgadas y sus ojos brillan en la oscuridad. Se parece a un duende y estas criaturas forman parte de muchas mitologías. Habitan en los rincones ocultos que los humanos apenas visitan, como las profundidades de viejos bosques y cuevas. Los duendes son pequeños y ágiles. Son guardianes de lo salvaje, que según las leyendas guardan muchos secretos. Son listos y tienen un don para encontrar tesoros ocultos y gastar bromas a la gente. 8. FIGURA ESPELUSNANTE ARRASTRÁNDOSE POR UN PUENTE Las siguientes imágenes del tráfico normal en Kiev parecen normales hasta que la cámara gira y vemos una figura espeluznante arrastrándose bajo el puente. La gente en internet se escandalizó y cada uno se lanzó con su propia teoría. Incluso afirmaron que podría tratarse de un hombre, pero los humanos no son tan fuertes. Parece tener extremidades largas y carece de cuello. Su cabeza está sentada sobre los hombros. Un escalador experimentado dijo que podría tratarse de un hombre entrenándose con una técnica especial. 7. BESTIA CON CUERNOS Un hombre vio una extraña criatura con cuernos asomándose entre la hierba, en los límites de su granja. No posee ningún animal con cuernos. Y este parece una cabra negra. La criatura parecía dócil y no atacó. Era tan curiosa como el hombre y asomó la cabeza para ver. Incluso sus vecinos dijeron que habían tenido avistamientos similares, pero solo él tenía pruebas en video. 6. EL DRAGÓN MÁS PEQUEÑO NADANDO EN EL AGUA En muchas partes del mundo, siempre se representan a los dragones como reptiles gigantes que escupan fuego. Pero este video presenta a un dragón diminuto nadando en el agua. Y aunque algunos afirman que se trata de una serpiente de agua, tiene todas las características de un dragón, pero pequeño. Hay teorías sobre la existencia de dragones porque muchas culturas antiguas sin contacto entre sí los mostraban de forma similar. Algunos afirman que como estas criaturas gigantes tenían la capacidad de volar, sus huesos eran ligeros, lo que explicaría por qué no hay rastros de ellos. 5. EXTRAÑA CRIATURA REPTANTE Este hombre filmó una extraña criatura con alas que se arrastraba por su patio trasero, produciendo un sonido aterrador. Apareció de la nada y el hombre intentó alejar a su perro, que sentía curiosidad por la criatura. La gente se quedó atónita, pero algunos afirmaron que se trataba de un murciélago gigante. Y la teoría podría ser correcta. Hay especies de murciélagos de gran tamaño que se registraron por primera vez en el siglo XIX. Pero los murciélagos gigantes comen fruta y nunca atacan a las personas. Además, esta criatura no tiene pelaje y su cabeza no se parece a la de un murciélago. 4. CRIATURA MISTERIOSA AL ACECHO EN EL AGUA El capitán de un barco vio un misterioso animal marino nadando de forma extraña. Algunos creen que podría tratarse de un monstruo del lago Ness, de tamaño más pequeño, que muchos han intentado demostrar su existencia durante los últimos siglos, pero sin éxito. La criatura tiene una mano extraña y nada con facilidad, pero también podría ser una serpiente o una anguila gigante. 3. FIGURA HUMANOIDE FLOTANDO EN EL CIELO Un extraño video de una figura humanoide flotando en el cielo de Sidney se hizo viral. No está claro si se trata de una persona, pero quienes la vieron afirmaron que permaneció allí durante unos 5 minutos antes de desaparecer. Aparecía y desaparecía varias veces en el mismo lugar, flotando en el aire antes de desvanecerse. Algunos creyeron que se trataba de un extraterrestre, mientras que otros afirmaron que era una broma, un globo de helio o algo atado a un dron. 2. PEQUEÑA CRIATURA MISTERIOSA Alguien de Santa Fe, Argentina, estaba filmando a su bebé cuando de repente una pequeña criatura atravesó el pasillo, corriendo sobre dos patas. La criatura es verde con orejas puntiagudas orientadas hacia los lados. El bebé no parece interesado, pero cuando el camarógrafo se bajó a explorar, no había rastros de la pequeña criatura. También puedes oír la interferencia en la cámara, mientras corría por la habitación. La persona que subió el video indicó que podría tratarse del duende, una criatura del folclore español, un espíritu travieso comparable a los duendes. 1. CRIATURA HUMANOIDE EN LA CARRETERA Una pálida criatura humanoide caminaba por la carretera cuando unas personas la vieron y filmaron. Incluso intentaron acercarse, pero decidieron dar media vuelta cuando la criatura les devolvió la mirada. Algunos han indicado que podría tratarse de un extraterrestre, mientras que otros creen que es un fenómeno sobrenatural. ¿Qué criatura te ha parecido más misteriosa? Haznoslo saber en los comentarios. Si te gustó el video, dale un pulgar arriba. Si quieres ver más videos que hemos hecho, haz clic en uno de la pantalla o visita el canal. Gracias por vernos y hasta la próxima.